Es una fiesta muy importante porque San Pedro fue el primer Papa. Entonces, claro, con la ayuda del Señor, y él en un momento negó a Jesús cuando la pasión, y después lloró, dándose cuenta de que el miedo lo había hecho así. Pero fue un gran hombre que dirigió a la iglesia, y con muchos sacrificios, estuvieron presos también. O sea que, claro, y hay muchos mártires, o sea que dieron su vida por Jesús, por la fe. Eso tendríamos que tomar nosotros ejemplo, a ver si en los momentos difíciles, además, somos capaces de decir, ¡Viva Jesús! Jesús me va a iluminar. Hermana, ¿cómo lo vive usted a este tipo de festividad dentro del colegio? Porque al ser directivo, quizás, de esta institución, tener el movimiento de chicos que hay acá, y que pongan tanto empeño en hacer un festival así, ¿cómo lo vive usted? ¿Cómo lo vive? Yo lo vivo con mucha alegría, porque yo sé que esto nos muestra que en el corazón de los jóvenes hay mucha riqueza, y que todos los jóvenes llevan a Jesús en su corazón. Porque venir a esta hora, traer las cosas, tener que ensayar, todas esas cosas, realmente nos están diciendo a gritos, queremos a Jesús, ¿no es cierto? Bueno, hermana, ¿algo más que quiera agregar? No, que mi deseo sería que todos amáramos a Jesús y tratemos de hablar de Jesús por los demás, para hacerles llegar esa palabra tan rica que es la palabra de Jesús, que nos hace mejores y que nos hace querer a todos los que estamos alrededor. ¡Gracias!